Compañeros y compañeras de Tatu y TV, desde la Secretaría Operativa de Alba Movimientos queremos hacer llegar nuestra felicitación y nuestro gran abrazo por su 12º aniversario de vida, 12 años que han transcurrido en un proceso revolucionario, resistiendo junto al pueblo, organizando una comunicación alternativa, popular, comunitaria y además de todo eso, construyendo la patria grande. Por eso toda nuestra valoración a su trabajo y esperemos que sigan trabajando y que sigan aportando a una nueva patria grande, justa, libre y soberana. ¡Venceremos!